La 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 Hay carnaval que me hace reír, carnaval que me hace llorar, carnaval que me hace sentir No, tengo fuerza para abandonarte Buenas noches a todos los carnavaleros de las ondas verde y blanca Una noche más, esta del 14 de abril, en el que volvemos a traer programas temáticos Y que hoy tenemos un tema especial que queremos explicar de una forma diferente Que es que suene una copla antes de presentar la mesa Dale Quique De septiembre a febrero, tan solo hay un destino Y muchos compañeros se sienten copleros y cogen el camino Y al son de un paso doble, sabiendo lo que cuesta Invierten cada noche en un gran desroche de amor por la fiesta Cruzando la bahía, o cruzando la provincia, o cruzando la región Se sienten peregrinos de esta nuestra religión Con Ramón de Alcalá, vienen de Avanzadilla, Aparicio y El Narro y Jesús de Sevilla Y desde Chipiona viene Javi Ramírez, junto a mis portuenses de Pepito Martínez Van con los Carapapajos, con Paco Mora, con Nene, con Chiapas y con muchos más Del puerto Chiclana, Barbate y San Lucas Y el campo de Gibraltar Ahí, Miguel puro sevillano Ensaya con el Mosquera Queda pa' no venir solo, con Alberto y con Manolo En Jerez de la Frontera Kilómetros de entusiasmo Que viajan dentro de un coche Se comenta cada ensayo, cada letra, cada fallo Las músicas y las voces De nuevo No te pueden faltar Esos cordobeses que no te fallan un año más Y al igual que José, Manolo y Rafa, son muchos más Que harán su camino, donde su destino es nuestro carnaval Esto es digno de admirar Por eso cuando me dicen que los caminos que hay Todos te llevan a Roma Les diré pa' que sepáis De los caminos aquí Todos te llevan a caír Todos te llevan a caír Y ahí quedó esa copla del 2019 Que no solo le falla Te lo cuento, te lo canto De la comparsa de Nono Galán Pero queríamos recuperar Porque describe lo que ellos Como dice la copla Son dignos de admirar Tantas personas que hacen tantos kilómetros Para ensayar en Cádiz Y hoy queremos dedicarle cariñosamente Como nosotros le decimos a los nómadas carnavaleros Exclusivamente hoy vamos a hablar con nuestros amigos Los de Sevilla Que tantos años han ido a ensayar a Cádiz Y antes de dar paso a nuestros invitados Vamos a presentar la mesa Como siempre hacemos Y empezamos por Alfonso Buenas noches Muy buenas noches Luis Pues un programa entre amigos Programa entre amigos Y lo que tú dices Yo siempre he pensado Que por mucha afición que uno tenga Es durísimo Es durísimo lo que hacen estos señores Y ahora nos van a contar Las vicisitudes que pasan Cada año de los que se deciden A pesar de la tabla del falla Con agrupaciones gaditanas Que la verdad que tiene mucho mérito Efectivamente Y además yo siempre he tenido muchísima curiosidad De preguntarle Cómo lo hacen Cuáles son los pros Los contras Que habrá de todo Pero bueno Anguita Que también está por ahí Buenas noches Sí, muy buenas Aquí de nuevo Porque he llevado unas cuantas semanas ausentes Pero mira Da la casualidad Que es un programa dedicado A estos nómadas Y yo aparte de nómadas Yo los considero grandes aficionados Y muy conocidos de la fiesta Aparte han estado En el programa En otros ámbitos Pero hoy como nómadas Y encantado de poder serla con ellos Y así es Vamos a presentar Al primero de nuestros amigos El pionero creo yo Ahora nos contará Un poquito por encima Si él fue el primero Por lo menos yo no conozco anteriormente a nadie Que es nuestro amigo Manolo Catalán Buenas noches Hola, buenas noches Posiblemente el primero Manolo Bueno La verdad que Hasta donde yo sé Verás En las tablas del Falla Probablemente Es verdad que antes Había estado Antonio Burgos Escribiendo para el Coro de la Viña Pero en la faceta de autor En la faceta de componente No sé si hubo alguien Pero creo que no Perfecto Otro de los nómadas Amigos de esta casa Desde hace muchísimos años Y otro de los que Siguen Siguen cruzando el charco Y creo que Ya nos contará un poquito más adelante Que posiblemente Cuando volvemos al carnaval Volverá A ser kilómetros Que es nuestro amigo Narro Buenas noches Buenas noches señores ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? Nunca mejor dicho ¿Y cómo anda? Como te dije yo La última vez Andar, andar Tú sabes Últimamente Con mi prótesis de cadera Ando más bien regular Pero bueno Poque a poco Vamos avanzando Día tras día Afortunadamente Perfecto Bueno Pues vamos a entrar en materia Si os parece ¿Vale? Pregunta para los dos Empezamos por Manolo Yo quisiera empezar Por los inicios Manolo ¿Cómo te llega a ti Este venero En principio Del carnaval? ¿Y cómo te va llevando A pisar las tablas Del falla? Bueno Antes que nada Mandar un saludo A compañero Narro Que sí Compañero de tantas Y tantas noches Y tantos kilómetros Igualmente Don Manuel Pues nada Yo Mis inicios Prácticamente Bueno Fueron en casa De un familiar Que había una Cinta de carnaval De una comparsa Que se llamaba Nuestra Andalucía Y yo Veía aquello allí La bandera blanca y verde En la portada Y cogí la Y la escuché Y digo No sabía No sabía que era Vamos Yo tenía unos 15 años No había escuchado nunca Nada de carnaval Y entonces Fue a partir de ahí Cuando Un poco Me empecé a informar Y empecé a A tener inquietud Con esto Luego yo Por aquel entonces Ni me imaginaba El veneno Que supone Todo esto ¿No? Y Narro ¿Cómo fue Tus inicios En esto? Bueno Yo creo que ya lo he contado En alguna ocasión Yo Una noche En el año 81 Marzo Abril Del año 71 Estudiando O haciendo dibujo técnico En casa De noche Solo Allí con mi radio puesta Pues Escucho por la radio Ahora a continuación Con todos ustedes Desde el teatro Los pedregas La comparsa Del puerto De Santa María Y Empiezan Esos notas A cantar Y dije Yo digo Dejé de dibujar Y me puse a cursar Digo ¿Esto qué es lo que es esto? Yo tenía Era Yo tenía 15 años No tenía Y no había internet No había nada ¿Sabes? Entonces Yo me quedé flipado ¿No? Cuando yo escuché Aquella gente Aquell hombre cantaba Luego ya Intenté hacer Algunas averiguaciones A través de gente De Arcosas Que ya tenía Más conocimiento Y bueno Ya descubrí Lo que era el carnaval de Cádiz Y hasta el momento Tú sabes Había escuchado hablar del carnaval Pero no había visto Ni había escuchado nunca Ten en cuenta Que hay que estar A colarlo A 30 años A más de 30 años Para atrás A casi 40 años Entonces Todo es mucho más antiguo Y ya te digo Y me quedé Escuchándolo Luego Escuché todas las sesiones Aquellas Y capturaron Más agrupaciones Pero vamos Con la que me quedé Impactado Y la primera cinta Que yo me compré En el medio Fue la de La de Gibraltar Yo en el año 82 Cinco años Vamos Cinco años después De tener ya Nociones De que el carnaval existía Me toca hacer la mili En San Fernando Y aquello ya pues Se convierte En una cosa Que yo Más o menos Empiezo a dominar Ya voy a algunos Ensayos De agrupaciones De San Fernando Me acuerdo Una comparsa Que se llamaba Pianistas de Salón Seguro que el narro La recuerda Hombre por favor Le han comprado Pues entonces Fui a Vi varios ensayos De agrupaciones De San Fernando Aprovechando que estaba Allí con la mili Y en el año 83 Pude entrar Por primera vez En el falla Como espectador Y vestido de marinero Y nada Y entonces Ya seguía yo Mi tema De la afición Y demás Y en el año 86 Conozco a A una persona Que bueno Fue muy importante En toda esta trayectoria Una de las dos personas Que más hicieron Por mis inicios Que fue Javier Ozuna Lo conozco aquí en Sevilla En una actuación Que hacen Los conquistadores De la trascienda De Casa Crespo Que él era Un guitarra De Paco Rosado Y nada Y a partir de ahí Pues ya La historia cambió Bastante Ya empecé A ir a Cádiz A cosas puntuales A festivales De verano Y demás Y en el año 89 Voy un fin de semana Que me había invitado A su casa Y fui a Y me invitó Vamos Me invitó Él había acordado Con dos autores Y a llevarme A un par de ensayos Uno muy característico Con vuestro programa Que era Tras la máscara Y el otro Los amulantropos verdes Total Y ahí Ese día Conozco al Juju Y bueno Pues luego ya Es verdad Que pasan bastantes años Hasta que Hasta que yo me decido Un día Proponerle al Juju Que cómo vería Él El hecho De que yo Cantara Y bueno La verdad Que yo no tenía Verdad No tenía Ni idea De la evolución Posterior Mi idea era Cantar en el falle Y ya está O sea como No sé Alguien que se acerca A un paso Y quiere dar una chicotada Su idea No es Hacer recorrido entero Sino Dar una chicotada Entra y salir Ya está Esa era mi idea Lo que pasa Que bueno Que luego el destino Y el tiempo Tienen unas ideas Preparadas Que no son las Que tú en principio Barajas Y nada Y súper contentos Y bueno Por todo lo que he vivido después Por toda la gente Que he conocido Y un montón De historias Que he vivido Hombre No está al alcance De muchos Y amigo Narro Tu historia ¿Cómo te lleva? Bueno Pues como yo Os he contado Yo en el año 81 En el marzo De ese año Yo empiezo A ver el tema De Interesarme Por el carnaval De Cádiz Junto con las complicaciones Que había en aquella época ¿No? Y las carencias Que había en aquella época Y entonces Resulta que En la velada De mi barrio Ese año Pues Pues La asociación de vecinos O Ayudada por el ayuntamiento Lógicamente A través de la velada Pues traen A una chiricota de rota De Que era la sala De las perrotas Y yo Fui Y me acerqué a verla Y digo Coño Digo Esta gente Están aquí Me acerqué a verla Y allí Bueno Pues fuimos a verla Pues Los de la pandilla nuestra ¿No? Que éramos El canijo De Caramona De Antollito Pedro Que ni estaba canijo Ni era de Caramona Que era de la calle De la calle El mercado Del Parque Ardosa Y nada Y Paquito Cornejo Y el bar Que estuvimos viéndolo Y demás Y entonces había Ahí había ya una chiricota De allí Del barrio Que De hombres mayores En la que el canijo Llevaba Una semana Y dice Que yo Yo estoy cantando Con esta gente No te vienes Y pruebas Además Con Antonio Muñoz Que era el director De aquello Y Y bueno Y me 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 hicieron El único El único casting Que he hecho en mi vida Porque lo va a hacer tan mal Que me prometí a mí mismo Que no volvería a hacer un casting Para entrar en una prueba Para entrar en una agrupación Y Y ya te digo A las Ese año Ese año Estuvimos un año Estuvimos El año 81 Y 62 Vestido con un mono Mecánico Y un casco de obra Por Actuando por Por Sevilla Con la chiricota esa Que teníamos montado El popurrí Que comentaba Ante Manolo De nuestra andabucía Teníamos montado el popurrí De nuestra andabucía Que hay que ser Osado y atrevido Para tener Este popurrí montado Y Cuple de Cantar El popurrí de Rastamora Cuple de Rastamora Bueno Una monedía El repertorio Y luego Y luego ya hace año Nos escribió El año siguiente Nos escribió El curruquero Y yo no he visto Nunca al falla Ni de público Ni de nada Y yo La primera vez que voy al falla Voy cantando Con la chiricota De Parcarcosa El tío Paco De los que formaron El Paco Que la verdad Que lo formamos Porque no vea La actuación que dimos Llegaste ya A semifinales Si no recuerdo mal No, no Ese año no Ese año no Ya a partir de ese año Ya empezamos Coetabla Y ya fuimos Ya éramos En el año 67 Pero 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 Ese primer año Y el siguiente ya Se nos fue El salto de calidad Que nos cogió Antonio Bonet Y Manuel Nieto Añino De la isla De los autores De Claveles Y de otras Aplicaciones importantes De allí De San Fernando Y ahí El salto de calidad Fue bastante Bastante importante Ya son las diez Vamos a ensaliar Hoy meteremos Alguna letría Provecha Y va haciendo El escote Arrascarnos Venga Que no se diga A un cuarto a uno Por llegar De seguro Que está trabajando Ayer dijo Antes de irnos Que su niño Chico Estaba malo Tú Hablas bajo Que Están afinando No fuma A la vez Que me estáis Matando Qué tal De saber No te olvides De darle Un herido Mañana hay que ir A probar Sentido Tu vieja Cómo está Mañana Hay que apartar No para De llover Yo te acerco Después Que me da A ver Que ahora es Once menos diez Vamos a hallar Una copita De currelona Escucha Tengo ya Comprado Los reyes De la niña Venga 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 Y apartirnos La garganta Que nos queda Todo tiempo Luego nos dirán Ustedes siempre igual Que lo metéis Toda la tuya Después queréis Que os dejo Un premio Así pasamos Los meses Y los años Juntos siempre Sin romper Esta cadena Amigos En la final Y amigos Fuera Empezamos De De Chirabal Y casi Todos Ya somos Padres Y aquí estamos Esa Un rato Amigos Va bien No va mal El premio De los regalos Bueno y empezamos Con la materia Anguita ¿Tienes algo? Sí Yo Banarro Quiero preguntarle Que en el año 85 Sale Macario Un valladar Aquí en la chirigota De Sevilla Y no sé Si muchos aficionados Lo saben Esa chirigota En una final de tres Queda quinta En Cádiz ¿No? ¿Cuál? Pero en el año 65 Macario Sí En mi caso Mando yo ¿No? No En mi caso Con Macario Y Bolaño Sí, sí En mi caso Mando yo Íbamos nosotros Fuimos semifinalistas Pero no recuerdo Que quedáramos quinto Recuerdo que quedáramos Que quedáramos Bastante bien Pero quinto No lo recuerdo yo Pues Los datos que yo tengo Yo sé Yo sé que Yo tengo las puntuaciones Del año 87 Que Que sí quedamos Los séptimos Creo Que me tocó la primitiva Me tocó la primitiva Sí Pero de mi casa Mando yo Del año 85 No recuerdo No recuerdo La verdad No me No te podría Si tú tienes algún Otro tipo de información O otro tipo de datos Yo no recuerdo Que quedáramos La verdad Una xericota Que me gustó bastante Y vamos Fuimos semifinalistas Y las críticas Fueron bastante buenas Y ahora hicimos Un montón de contratos Y un montón de cosas La verdad Que tenemos Trabajadores Y el xericota Trabajó bastante bien Yo fui en directo Yo fui en directo en aquella época ¿Tú de qué? Que fui en directo En una velada En ese año Sí, sí Ya te digo que En aquella época No había Creo que éramos La única Creo que había otra Por Por La del Nene Creo que tenía otra Por allí Por Heliópolis Pero La hormigatómica Los hormigón armados ¿No? Efectivamente La hormigatómica Desde el año 85 O de los 86 No, no me acuerdo De los 85 O de los 86 Fueron los cortos Agapuyo ellos Exactamente Pues Entonces Hemos molado El xericota Y la verdad Que Nosotros Y ellos Yo sé que ellos También se hartan De trabajar Pero en la xericota Nuestra Hicimos un montón De bol Vale ¿Y cómo Vamos a entrar En materia Cuando os cargáis La mochila Ambos Y os decidí Ir a Cádiz Y curiosamente En principio Con el mismo autor Empezando por Manolo Manolo ¿Cómo se plantea Irse a Cádiz? ¿Cómo se financia? ¿Cómo lo montas? ¿Con quién hablas? ¿Cómo la familia ¿Cómo se lo toma? Todo lo que nos puedas contar Porque la verdad Que me gustaría Escucharos ambos ¿Cómo se puede salir En Cádiz Siendo de Sevilla? Bueno pues Yo La Mantenía Mucha amistad Con Yuyu Y entonces En el año En el año 97 Hace mi hija La comunión Y el Yuyu Le regala La actuación De Los Palomos Vienen Los Palomos Que Sevilla Cantan Y entonces yo Mientras estaban Ellos cantando Total Invitaron A mi hija A mi también Cantamos El Paso Doble De Los Funcionarios No sé cuánto Total Y Y ahí Digo yo Bueno Me gustaría A ver si puedo Tengo la oportunidad Alguna vez De poder cantar Y demás Total Y Y ese verano Pues Alquilé yo Un piso En Cádiz Y nada Y el Yuyu Venía muchas veces Por allí Por el piso Y tal Y una noche De copas Y demás Le digo Que yo Yo Te voy a plantear A ti una cosa Que tengo Ganas de decirte No sé Que no sé cuánto Total Le digo Mira que Yo a mí Es que me gustaría Cantar una vez En el Falla Yo Ahí era ¿No? Yo no Mi sueño era ese No No Continuar Ni salir Ni nada Y nada Y me dice Mira yo no tengo Ningún problema Lo único que ocurre Que nosotros Somos 12 Esto no es como hoy Que como he dicho Narro Los años han pasado Muchísimos Y estamos hablando De otras cosas Y entonces No había el concepto Este que hay hoy De una chirigota Que van 14 Y Se salen dos Y cantan el popurrí Y entran dos Y cantan los cuplés Antes Antes era el grupo De 12 Y si alguno Se ponía malo Pues cantaban 11 Y entonces Claro Pues yo entré Yo Bueno el Yuyu Me dijo Dice vida Yo no tengo Ningún problema Lo único que sí Es que si tú hablas Con el grupo Y si alguien Te quiere dejar Pues estaban Se estaba planteando La chirigota Que donde yo debutó La de los harapajos Total Entonces En una actuación De los palomos De los palomos En Barbate Que fui yo Con ellos Y demás Yo he ido bastante Con ellos Y demás Pues nada Yo lo planteo Allí al grupo Y tal Que la autorización Del Yuyu Si alguno De ustedes Y total Y entonces hubo Dos personas Que yo les estoy Muy agradecido Que fueron Mariano Y el Pera Que me ofrecieron Cada uno Cantaba una semifinal Y entonces nada Yo Yo pues canté Las dos semifinales Del concurso aquel Del 98 Con los harapajos Y respecto De los instauros Y las finanzas Manolo Un inciso ¿Tú tuviste que hacer casting Como Narro o no? No, no, no Yo era Yo era el pelota Del Yuyu No, no Hombre Yo era tú Yo ya Yo no había salido En ningún lado Me había cantado Pero hombre Yo sabía que yo era Un tenor normalito Que ya está ¿No? Tampoco Me era tú Que conociendo yo Ya el carnaval Y eso Sabía que era suficiente Para Para poder salir Y no, no No tuve que hacer casting Ni nada Aquello era como un favor ¿No? Aquello no era Aquello era para matar Un venenillo Y ya está Tampoco Y nada Y luego eso Pues nada Por la familia Pues hombre Verá Todo el mundo Que me conocía Sabía la ilusión Que me hacía Y bueno Pues mira Sobre todo Por una ilusión tremenda Y nada Y luego ya Pues lo que En fin La génesis del programa Lo duro Que los ensayos Y demás Pues tremendo Y bueno Económicamente La financiación Pues hombre A decir que Te cuesta un poco El dinero Pero es verdad Que la agrupación En este caso A mí me ayudó Bastante Porque bueno Por ejemplo El tipo Me lo regaló La agrupación En fin Y algunas veces Pues siempre Se consideraba Que yo Tenía que Un gasto de gasolina Y demás Y la verdad Que en ese aspecto Agradecerle mucho A la agrupación Que facilitara Todo aquello ¿Y qué iba? ¿Un par de veces Por semana Manolo? ¿Cómo lo hacías? Pues mira Al principio Además como el Yuyu Que el narro lo sabe También Un poco lento A la hora De hacer las letras Y demás Que todo lo deja Por final Entonces al principio Había poca Poca tarea ¿No? Que entonces Yo iba A los fines de semana Cogía allí Un hotel Que era en el Hotel Rey Y entonces yo Ensayaba Viernes Viernes y sábado O si a lo mejor Me iba a los jueves Pues jueves Viernes y sábado ¿No? Los domingos No se solía ensayar Bueno Yo las letras Yuyu me mandaba Siempre las letras Casa Yo de letras Iba de sobra Pero lo que pasa Es que claro Yo iba siempre Con las letras Aprendía Pero Tú necesitas El ensayo Tú necesitas Escuchar De al lado Tú necesitas Meter la voz allí ¿No? No cantarlo En tu casa ¿No? O en el trabajo Entonces claro Era muy necesario ir Y luego cuando ya había Más letras Y cuando había Más trabajo Pues evidentemente Tenía que ir ¿No? Yo tengo Anotado Bueno Yo tengo Sí Yo mi historia Me ocupé De hacer un pequeño diario Yo tengo anotado Que el año De Tampagoyesca Los 28 días De febrero Estuve en Cádiz 24 O sea que yo Solo hubo Cuatro días Del mes Que no fui a Cádiz Yendo y viniendo Siempre Manolo ¿Cómo? Yendo y viniendo Siempre Sí, sí Bueno verás Si coincidían Fines de semana Me quedaba allí en Cádiz Te quedaba Claro Sí Me quedaba al principio En un hotel Luego en casa del Junior Y Pero vamos Al principio era Y venir Claro Sí Iba Bueno Normalmente Los ensayos De día 12 Y llegaba aquí A las 2 de la mañana Y al otro día A trabajar No es fácil No es fácil Con el tiempo Hombre Yo lo veo Ahora ya Con los años Y me planteé Muchas veces Cómo yo pude hacer eso Y cómo La verdad es que Es duro Pero bueno Porque aquel momento Merecía la pena Y ya está Pues sí Y Narro ¿Cómo te llega A ti también De la mano Del mismo autor ¿Cómo te llega A ti esa oportunidad Y cómo te la plantea Igual que Manolo ¿Parecida? Bueno Parecido Yo a través de Manolo Conozco a Yuyu A mí me presenta Manolo Catalán Me presenta a Yuyu En el año 90 Y Manolo me escucha a mí Sí 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 En el año 92 93 94 Por ahí fue ¿No Manolo? Sí En el 92 creo 92 93 Que coincidimos Manolo Me presenta A Pepe A Yuyu Y nada Hicimos La verdad que hicimos Buenas migas Y bueno De hecho Hasta hoy Se mantiene esta amistad Y ya te digo Y yo siempre Pues como el tema De Manolo Me escapaba muchas veces Con él Te digo una cosa Manolo tiene más mérito Porque Manolo Se iba solo En un C.A. Ibiza Del año plin O sea Que no es después Ya en los últimos años Que íbamos en coche Más o menos Buenecitos Y demás Sino que Manolo Manolo tiene un meritazo Que eso Vamos Impensable ¿No? En aquellos momentos Meterte solo En carretera Como hacía él Con su C.A. Ibiza Y me acuerdo yo Y yo entonces Bueno Yo me escapaba mucho En ensayo con él Que la verdad es que Tenemos anécdotas Buenecitas Que yo Ahora mismo No podría ponerme No podría ponerme A ninguna Recordada Porque son tantas Que ya te digo Que no sabríamos decir Pero yo me iba mucho Con ellos Y fui cogiendo amistad Con el grupo Con ellos Y demás Y entonces Yuyu después de los Empiezan a ensayar Con los pilotos Con los que levantan El aparato Que al final No sale Porque él Ya vive en Sevilla Y él se viene a trabajar Se viene a vivir a Sevilla Y a trabajar aquí A Canasú Y entonces En la Chiricota Pues está Dos o tres años Sin salir creo Y cuando Vuelve Pues yo salgo En el año 2005 En febrero de 2005 Y cosas hago yo Con Alvarado Y con Manu Y con Lolo Seda En el peaje En la comparsa del peaje Y creo que fue Creo recordar Que fue el día De nuestro santo Por San José Que nos fuimos a comer Manu nos fuimos a comer Los tres Manu lo catalán Corrígeme Si me equivoco Manu lo que yo Tengo la cabeza fatal Nos fuimos a comer Nos fuimos a comer A los tres Por nuestro santo Y Y la comida Pues nos Vamos Manu ya creo Tú ya lo sabías No Manu Yo te había comentado algo Manu No ese año Yo fui jurado Del falla El 2005 No no Pero yo digo Para 2006 Cuando salimos Para 2006 Si Bueno Si ese año Se hace el grupo Nuevo Se hace el grupo Para 2006 Y ya entras tú Claro Claro La reunión aquella Que tuvimos nosotros Los tres Tú ya lo sabías Lo de la que iba a sacar Yuyu Trave la Chiricota En el 2006 Exacto Y entonces Y el Pepe a mí me dice En la comida Me comenta Yuyu Yo narro tú El año que viene ¿Qué vas a hacer? ¿Seguerás con la comparsa Digo no Yo la verdad es que En principio Creo que es un año bonito Para retirarse Me lo pasamos bien Y puede ser un buen momento Para quitarse del medio Digo ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y dice No porque yo Voy a Provego La Chiricota Y vamos allá Viernes, sábado y domingo Y yo creo que tú Después de Yo me gustaría Contar contigo Vamos Si tú Tú quieres Cuenta conmigo Cuenta con Habrá que buscar El grupo Y terminarlo Y demás Y cuento contigo Y digo Oye que busca Nueve tíos más Porque ya Somos tres Y así fue como Y así como yo Entro en la Chiricota De De Juyo Vamos Inorvidable Inorvidable Vamos Para mí Para los que me conocéis Como la afición Que yo tengo al respecto Para mí Aquellos momentos Una pasada Yo sé que Fernando Alonso Ha sido campeón del mundo Porque corría el reloj Si su equipo lo compone Mecánicos españoles Nos comemos Cuando el motor se rompía Los franceses conseguían Arreglarlo en un plis-plas Y un español le diría Esta pieza hay que pedirla Y acá el hueve no va a dar Y arreglaron El motor y los aleones Un domingo al zambarino Y aquí le dirían Chuló Al favor no dé por culo Que los domingos No abrimos Los mecánicos de Alonso Los domingos sin trabar Y un español en domingo Que está listo de otra vez Para evitar accidentes Los franceses son prudentes Y en presupuesto No ahorran Y en España bastaría Una placa que pondría Papá, cuidado, no corras Mientras que el campeón del mundo Cambia rueda en seis segundos Con precisión sobrehumana Tú lleva un R5 Pa' ponerle un esperito Y que tarda seis semanas Si Fernando pierde aceite Su mecánico se pone Y el tiro lo soluciona Y aquí tú pierdes aceite Y el mecanico te dice Hasta luego Maricona Sí, yo tengo una pregunta Para los dos Aparte del pelotazo Que salí con el Juju Porque todos sabemos La calidad que tiene el Juju Y de hecho se le echa de menos ¿Supone una ventaja Salir una chirigota Que por el trabajo De él no ensayaba Nada más que a los fines de semana? Bueno Yo no sé Manolo creo que nada más que Bueno Manolo estuvo ensayando En los años anteriores Que se ensayaba Entre semanas Lo que sí pasa es que Se ensayábamos Nosotros estos años Que te estoy hablando Los años que yo estuvimos Con él En la última etapa Se ensayaba los fines de semana Pero como dice Manolo Cuando llegaba Cuando llegaba Navidad Y el concurso Ahí había que ir todos los días Y nosotros Y yo soy como Yo te digo como Manolo Vamos yo he cantado Yo he ensayado Una noche buena Por la tarde ¿Sabes? Un día de noche buena Por la tarde Y el día de Navidad No me acuerdo Pero Sevilla También hemos ensayado Por la tarde O sea que nosotros Y yo me he ido A ensayar a las 4 de la tarde Y he llegado a mi casa A las 10 de la noche Del ensayo Por ejemplo Y aunque es muy bonito Estar ahí en el Falla Cantando que se cumple un sueño Y además ustedes Que soy aficionado Desde siempre ¿Cuántas veces montando En el coche Arrancando desde Sevilla Para allá Habéis pensado Pero yo que hago aquí Yo Yo nunca ¿Nunca? Yo nunca la verdad Yo siempre Yo nunca Mira yo incluso En el Yo salió Con En la agrupación En Cádiz Salió Bueno salió Con Yuyu La última etapa suya Del 2006 Al 2010 Y luego montamos La antología Y luego me llamaron Del coro De Paco Mora Y que Era un coro Que se había quedado En cuarto El año anterior Que era un coro Que estaba un poco En decadencia Tú sabes Y yo disfruté Tantísimo De la experiencia De salir en el coro Y demás Que yo Que yo Me quedo Tengo recuerdos De gente Que me decía Que vivía allí En San Fernando Que me decía Mira No iba a venir A ensayar hoy Dice Pero Sabiendo que Porque como está La noche Y demás Dice Pero Tienes que coger coche Ahora De venir de la isla Para acá De la isla De la isla Al ensayo De Cádiz Dice Y esto Tiene 80 en el sofá Para no venir Me he acordado De ti Y por tu culpa He venido Porque digo Que este tío Venga de Sevilla Y que yo me quede En mi casa No es de recibo Y aquí estoy Y bueno Son detalles Pero yo nunca Rebeo Yo siempre Yo disfruto Tanto de los ensayos Yo disfruto mucho Del concurso Y de luego La calle Y de los contratos Y de todo eso Pero yo para mí El tema de los ensayos Bueno Yo ahí donde Donde me revuelvo Como en un charco Yo quería contarle De la pregunta Que nos había hecho Del tema de ensayos Fin de semana Hombre verdad Que eso Se ve desde fuera Y tú Bueno Se ve bien Bueno Un par de ensayitos Pero también hay que considerar A nivel familiar Y eso Que también es importante El hecho de que Tú estás toda la semana Aquí más o menos Bueno Y ahora llega el fin de semana Y tú tienes que ensayar Que verdad Que no es todo Todo lo que reluce ¿No? Que Verdad Que tiene también Su Su punto De inconveniente A la hora De que Bueno Eso De que llega Un fin de semana Y te tienes que ir Para Cádiz O si vas y vienes Pues te vas el sábado Y vuelves Y el domingo Si te quedas allí Pues normalmente Vamos Yo recuerdo también Narro algún año Alquilado algún piso En Cádiz Y así se hace mucho más Llevadero Pero Pero si tienes que ir Venir A recoger tu isla A tu mujer El fin de semana Lo tengo ocupado Porque tengo que ensayar Porque ahí va El tema familiar Manolo Lo narro Porque ahí En ese momento No sé si teníais Novia allá Los padres La preocupación De la carretera Eso os ha supuesto Alguna vez Como ha comentado Alfonso Decir Esto el año que viene Me lo pienso Hombre yo Verá Yo no El caso de Narro Yo sí Muchas veces Alguna que otra vez Me he dicho Que pinto yo aquí Que a qué viene Ese esfuerzo Bueno yo A mí me coge casado Ya y con una hija Y vamos Una hija con 10 años Y demás Y la verdad Que alguna vez Te lo plantea Este esfuerzo Estos tantos kilómetros Y tal Pero bueno Verá Lo dejas como Como todo En un segundo plano Porque tiene Ilusión Porque tiene ganas Porque sabes Que además Estás jugando La Champions Estás en un equipo De arriba Y como que te merece Mucho la pena No es el hecho En sí De decir Bueno No quieres vivirlo Luego hombre Lo que decía Lo que yo he comentado Antes Al final de Ahora Al cabo de muchísimos años Tú Lo piensas Y te dicen Oye Lo vería repetir Hombre Pues lo vivía Repetiría Pero el esfuerzo Es grandísimo Yo escuchando a Narro Perdóname Yo escuchando a Narro Creo que ha tenido Mucha suerte De que De que esa fiesta Y eso que le engancho A él Fuera en Cádiz Porque conociendo a Narro Si hubiera sido en Paracardo Narro se planta en Paracardo Hombre Hubiera ido menos Ensayada Pero hubiera ido Algún día Eso seguro Si le da por los San Fermín ¿No? Qué miedo De correr Ella va en Plona Ahí Y en el tema laboral A ambos ¿Os supuso algún problema? ¿Lo conseguisteis adaptar bien? Porque Claro El mes de febrero O se pide vacaciones O no sé Cómo lo montáis Claro No bueno Yo dejaba Bueno yo soy funcionario Con lo cual No tengo problemas No hombre Es que se me deja No 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 El año Es que tenía yo Dos trabajos Nunca se me olvidará Que En un momento delicado De mi vida Pues la familia Narro Me echó un cable Muy importante Total Y entonces Trabajaba por la tarde Con ellos Y Yo tenía dos trabajos Fíjate Dos trabajos Y la agrupación Yo salía Bueno salía de trabajar A las tres A las cuatro y media Entraba En el trabajo por la tarde Salía a las ocho Y me iba para acá Digo Manoel Manoel Me ha contado yo Una anécdota rapidita Tío Una tarde Que estaba yo En mi despacho Allí en la oficina nuestra Y llega Manolo Catalán Y me dice Y yo cabeza Ir al cuple Que acaba de mandar Yuyu Para cantarlo Para fa o mañana O para mañana Para mañana Para pasar mañana Era Para pasar mañana Para pasar mañana Y me canta Manolo Me canta Manolo El cuple Termobi Tío Termobi Y yo me tiré al suelo Digo cabeza Digo Ese es el mejor cuple Que yo he escuchado En los últimos 20 años Tío Pues se cayó Al teatro Cuando cantaron Ese cuple Y ese cuple Se sacó Un día por medio De 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 En la oficina De De Padre De 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 para descansar, ¿no? Correcto. Hay muchas vivencias y muchas historias, hombre. Y como todo, igual que la familia, ¿no? Todo supone un esfuerzo y aquello suponía un esfuerzo y más que me cogió a mí trabajando con dos trabajos, pues fíjate. Es difícil de llevar, pero bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Al esfuerzo de la familia y en este caso esfuerzo laboral también, ¿no? Pero bueno, ¿algún momento que tengáis cumbre cada uno de ustedes que lo hayáis disfrutado al máximo? Sé que serán muchos, ¿no? Pero ¿alguno que recordéis con especial cariño? Bueno, hombre, yo evidentemente la noche que te dicen que era el primer premio, la noche de la final de Tampagoyezca, aunque casualmente yo disfruté más en el fallo la final de Los Rockeros de la Puebla, ¿no? ¡Hace dos o tres! Hace dos o tres meses tuve que hacer en casa unos arreglillos puse todos los suelos y cuando acabé le puse unos socalillos luego pinté de blanco toda la pared con diez manos de pintura y como no soy ningún artista en media hora estaba lista me refiero a la cintura y hoy amé del tiro a una de esas tías que dan masaje y llegó una gashí con un body rojo y media pencaje soy Rosy cariño mío y por fin semilla hago lo que quiera o toma 15 talego y me pinta el pecho que es lo que queda me han regalado un móvil por navidad que es una maravilla tiene tantas funciones que el manual son las páginas amarillas no hay que darle a las teclas para llamar funciona con voz humana solamente tengo que acercarme y decirle es Mari Carmen y el Bobby llama a mi hermana cuando voy a charlar sobre carnaval le digo Juanero y al decir Juan Luis me marca el número de mi abuelo un día estando en el fútbol dijo cabrón el que estaba al lado y al rato llama a mi jefe diciendo que yo no me ha llamado seguramente porque sabíamos que ganábamos y los rockeros sabíamos que perdíamos y aquello sonó espectacular aquello fue la agrupación canto de dulce lo pasamos muy bien muy bien quizá yo la única vez que he disfrutado en el falla dicen que el falla hay dos los que lo padecen y los que lo disfrutan y yo era de los que lo padecían y el falla me ponía de los nervios y la verdad eso bueno hombre el momento de cuando dicen que tampoco hay que dar el primer premio eso es inolvidable y y de eso y pasa una vez la vida bueno a mucha gente de Cádiz le pasa muchas veces que le dicen que han ganado Narro vale tú bueno yo 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 no me quiero poner sentimental pero yo el padre el tiempo de descanso el padre nada más lo conocía mi padre el canabá no le gustaba le gustaba a mi padre lo único que le gustaba el canabá de Cádiz era la comparsa de Enrique Villegas Bracero de Pueblo el único que yo he visto a mi padre escuchar tres veces el resto no es que no le gustara es que le daba hasta coraje pero bueno a mí me respetaba y yo y yo con el tema del trabajo pues yo la verdad es que tenía cierta copa con él para poder para poder escaquearme a los ensayos y aunque yo bueno lo he llevado más o menos para la antena entonces yo me acuerdo mi padre estaba malito con cáncer y antes se hacía la los los semifinales del concurso se hacían en un falso directo por Canal Sur no sé si os acordaréis entonces se empezaba más temprano en el concurso pero luego te cogían las veces el teatro y lo tenían que grabar Canal Sur y entonces el pase de la final pues tú sabes nosotros cantamos con los monstruos el último día de semifinales y a continuación pues daban los que pasaban a la final y claro en el peatro cuando es la en la hora de llo real pues tiene su tiempo pero aquí Canal Sur prácticamente termina semifinal y dice bueno y los que han pasado a la final son los siguientes y entonces mi padre en paz me llamó de madrugada para decirme que yo ahí había tongo os han dicho muy rápido los que han pasado a la final mi padre malito de hecho mi padre fallece en julio de ese año así que y eso para mí fue uno de los recuerdos más emotivos que tengo y es que eso de los emotivos y luego de los buenos tengo muchísimos tío porque como te he comentado antes a mí me gusta mucho disfrutar de todo esto y tengo muchos muchos motivos bonitos que ahora mismo no podría ponerme a enumerarlos ¿Talanguita? Sí yo he escuchado alguna vez decía Narro que tiene la espinita de no haber podido salir en Tampajoyesca ¿no? Hombre yo esa es la agrupación de mi vida por excelencia vamos agrupación todo que más te pega te pegaba Narro que te pegaba yo que soy más bien yo que soy más bien mamajoso encima una chirigota gastando también comparsista ¿eh? comparsista también eres claro sobre todo comparsista yo sobre todo lo que más me gusta es la comparsa y entonces yo te digo yo de Tampajoyesca fui a un montón de ensayos y ahí algunas veces también colaboramos en lo que pudimos tú sabes y yo cuando yo vi el primer día Tampajoyesca en el teatro y vi como ese teatro se retorcía yo disfruté pero vamos eso te puede no te podéis imaginar vamos es que la agrupación que es la segunda frase ya arranca una carcaja tremenda el teatro cuando sale saca la arena la arena del zapato yo estaba en el patio y butaca y el teatro como una carraca cuando esa gente cantara la presentación Valanguita Valanguita Sí y para Manolo si él tiene alguna espinita clavada porque ha salido poco pero lo poco ha salido ha sido de mucha calidad Sí he sido he sido he sido muy selectivo mira tenía tenía una tenía una espina que me la pude quitar y otra que no y tienen que ver con con Sevilla ¿no? yo me siento muy sevillano los que me conocen saben que que bueno la Semana Santa la Semana Santa en fin y entonces yo tenía un sueño que era cantar en la Plaza San Francisco y bueno y con Campa Goyesca se bueno lo pude hacer ¿no? y disfruté allí de lo lindo ¿no? además me acuerdo que dice el Yuyu que yo la gana que tú tenías y le digo claro Pepe que aquí he pasado yo de Nazareno de Penitente de Costalero y ahora vengo aquí a cantar la plaza eso no lo hace mucha gente qué grande momento y mi espinita es no haber cantado en el Lope de Vega me hubiera me hubiera encantado vamos yo ustedes por la edad igual no lo controláis mucho pero mira en el año en los finales de los años 80 perdón en el principio de los años 80 se hacen unos festivales en el Lope de Vega que se llamaba la Quincena de Arte Andaluz esos eran los primeros 15 días de diciembre y ahí vinieron muchas agrupaciones de Cádiz entre ellas y el Artareño que ha contado Narro los Pollitos de Mis Compares los Naranjitos o sea aquello era y entonces era un festival de la música de Andalucía había flamenco había rock había demás y había carnaval ¿no? y entonces yo recuerdo de ahí a ver allí las agrupaciones y decía yo coño a mí me encantaría cantar aquí y no sé qué y luego eso cuando ya empecé a salir y demás pues me acordaba yo de aquel momento ¿no? y la verdad que me hubiera gustado nosotros 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 hemos contado dos años en el Lope de Vega en el Lope de Vega correcto 84 y 85 con dos trevones otra vez y en mi casa mando yo exacto que compartimos cartel con Entre Rejas Bracero de Pueblo la velita de Ruinasa allí he visto yo Alpeña que yo era glorioso allí pude ver yo con Rutorera también la primera vez que yo vi esa chirigota ¿cuál? ¿cómo? con Rutorera que fui yo también la pude ver en el Lope de Vega y también me ha metido a ver el veneno también también cantó allí también esa chirigota en el 83 exacto por eso digo que bueno que es verdad que yo luego me acordé y digo hay que ver aquella historia y bueno no pudo ser ya este vamos hace muchísimos años un teatro nacional y no se programa allí nada de carnaval pero en aquellos años pues sí y a mí me hubiera encantado la verdad yo tengo los dos años que cantamos nosotros tengo yo los carteles originales allí se forman un ambientito muy bueno sí y una anécdota una anécdota que tengo yo que yo me aficioné muchísimo a las chirigotas de Paco Rosado entonces los cruzados mágicos por Sevilla no vinieron si vinieron fue algo privado y no se les pudo ver pero el año siguiente vinieron al Lope de Vega con los segatos exacto y y cantaron el popurrí de de los cruzados allí en en el Lope de Vega y de verdad que se pasaron momentos muy buenos sí sí está claro y bueno ya Manolo está más que retirado a no ser que nos sorprenda pero Narro creo que le han vuelto a engañar esperemos que para el año que viene se pueda se pueda la posibilidad ojalá y y otra vez con con una agrupación de Campanilla ¿no? sí tío la verdad es que yo todavía yo verá me lo creo porque llevo ya cuatro meses metido en el grupo de la comparsa y y hablamos todos los días un montón y y estamos locos porque poder poder quedar y aunque ya nos conocemos prácticamente todos eh personalmente pero bueno hay un par de fichajes que ni yo los conozco a ellos ni ellos a mí ¿no? vamos nos conocemos todos de oídas y de vista pero no yo tengo más amistad con más con otra gente de allí de la comparsa y la verdad es que loco por empezar porque porque este porque el puto bicho este nos deje vernos y empezar a hablar yo la verdad es que me pongo a pensar y me se pone la carne de gallina ¿no? de de poder defender el repertorio de dos tíos como de dos autores como son Bustelo y Cardoso ¿no? yo creo que la mezcla la mezcla puede ser puede no sé puede dar algo importante esperemos esperemos que así sea y no mal rodeado ¿eh? no, no el grupo yo creo que yo soy el que peor canta de esto o sea que yo no sé yo te digo entonces hay hay verdaderos verdaderos figuras de 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 verdaderas voces del carnaval de Cádiz ¿no? y y Manolo por tu cuenta porque también hombre los jurados del falla la copla de Andalucía has hecho cositas posteriores a tu momento en el falla ¿te queda algo que te haga ilusión? pues la verdad hombre a nivel de carnaval verá nunca se sabe ¿no? pero que a nivel de carnaval no no sé yo yo creo que cualquier tiempo pasado fue mejor ¿no? no no lo sé no lo sé porque bueno verá si de todas formas yo verá todo esto yo lo concibo con el hecho de que el yuyu vuelva no yo no verá yo empecé ahí por amistad y yo no tengo ninguna inquietud ni de salir con nadie ni ni de volver a eso ¿no? eso supone ya un esfuerzo mayúsculo y y si no es con no sé que haya algo por medio de la amistad o algo no vamos amistad y por supuesto con yuyu y no no la verdad que incluso algún año se me propuso volver a ser jurado y dije que no o sea que que las cosas están en verdad yo creo que no sé si son una vez en la vida o tal pero yo de nuevo no tengo la afición de narro no se trata a ver aquí de comparar pero vamos que lo conozco a él muchísimo él es un picadísimo además en todas las facetas ¿no? mirad un coro me hubiera gustado me hubiera gustado salir alguna vez para 23 Manuel vamos a ir con el coro de Paco Mora por vivir por vivir lo de la plaza y vivir la carroza eso eso es un bastinazo ya te lo digo claro incluso cantar en el teatro como tú bien dices antes cantar en el teatro siempre implica una responsabilidad bueno pues importante ¿no? una chirigota una comparsa siempre y pues yo las tres veces que más tranquilo y más relajado y más a gusto he cantado de que todas las veces que yo canto en el teatro a pesar de tener tu nervio y tu historia y tu concentración y todas las cosas las tres actuaciones del coro el tango se escribe con tiza en el teatro vas te sientes súper arropado la orquesta se escucha perfecto la gente que tiene a tu alrededor cantando que tú dices aquí no hay problema aquí es lo que hagan falta ¿vale? y yo he cantado yo no salí un coro porque son mucho para repartir mucho para repartir hay mucha gente que repartir de hecho en el que yo estuve no se repartió nada vamos te puedo hacer una idea está bueno está bueno sí yo simplemente decir que es una pena que el coro que salió en arro le faltó un pase más de luego hombre eso no tiene nombre lo que le hicieron a ese coro chiquillo y bueno y antes también una faceta de narro que no bueno los carnavaleros evidentemente si la conocemos o no sé si todos que es su gran afán de coleccionismo que yo estoy esperando una visita guiada ya me ha dado la alegría de que somos dos somos dos de que va a abrir un local y va a invitar a los amigos va a poner una barra y todo me han dicho a ver si la colección es secundaria la barra exactamente la barra es lo primero que tiene que estar si no está la barra no vale nada esto está muy bonito esto está muy bonito venga vamos a tomarme un vaso no vale nada ¿cuántas cosas puedes tener en arro? no sé tío no sé yo creo que tengo incluso ya pasado del afán de coleccionar de la afición de coleccionar a un poco síndrome de diógenes y ya te digo yo tengo tengo muchísimas cosas de hecho de hecho estoy preparando hay un local que hemos cogido para para exponer parte de la colección porque porque toda no la voy a poder poner toda no la voy a poder poner yo tengo yo tengo cosas que de de otros coleccionistas Manolo me cedió un montón de cosas en su momento y tengo y mucha gente más otras cosas que he comprado otras cosas que he cambiado otras cosas que bueno por varios y la verdad es que tengo muchas cosas y tengo piezas muy muy curiosas y muy interesantes la verdad la verdad es que que sí he tenido suerte y porque verdad y porque he estado por lo menos estuve por lo menos desde que falleció mi padre dos o nueve por ahí con el tema de la crisis también me quedé un poco y por lo menos estuve cinco o seis años prácticamente con la colección estancada no entraba nada ni yo buscaba ni me entraba nada pero luego mira luego se animó un poco más la cosa y la verdad es que que sí que hemos que tenemos tengo una foca de cosas que a los aficionados les va a gustar verlas y además yo creo que la colección está para para poder compartirla para poder que la gente las vea y si no para tenerla yo para mí solo yo no le veo no le veo mérito ninguno la verdad Mira al hilo de eso voy a hacer un comentario que yo como ustedes saben pues conozco muy bien la colección de narro la he visto muchas veces yo unos meses antes de fallecer los antonio valdivia lo que me imagino que lo conoceréis vale pues sí se dice que es uno de los grandes coleccionistas no era no entonces yo estuve en su casa y me enseñó lo que tenía y la verdad que aquello vamos no solo la cantidad de cosas sino lo bien estructurado y lo bien organizado lo tenía todo respecto a audio vídeo libreto en fin una cosa extraordinaria y la verdad que hombre aquello se ve porque tiene conceptos museísticos como yo digo tiene tenía una preparación aquello yo no sé qué es lo que habrá sido de aquello pero la verdad que por volumen de cosas y demás la colección de narro hombre no es que no se pueden comparar evidentemente porque bueno uno es una persona de Cádiz y narro tiene el tema de la distancia y demás pero que lo que conserva narro y tal es una cosa pero muy digna muy digna y muy digna de verdad narro es incombustible con el carnaval y yo quería preguntarle porque él ha ido desde con agrupaciones de las grandes grandes punteras hasta reunir a un grupo de chavales que estaban empezando y llevárselo porque a narro lo que le gusta es el carnaval más que pienso yo que le gusta incluso más eso yo quería preguntarle eso qué le gusta más a lo mejor presentarse en el falla con una agrupación de campanillas o con un grupo nuevo y que dé un aldabonazo y que vea cómo mete a la gente en el veneno no sé hombre yo la verdad todo tiene yo creo que este tipo de trayectoria todo tiene un momento llega un momento donde ya tienes más fuerza tienes más ganas de hacer cosas tienes más otros intereses otros 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 norte que hay que mirar otros horizontes que mirar y entonces vas a pelearlo todo yo ahora mismo yo colaboro con el que haga falta y bueno mi corto y mi poco entender de esta historia pues la pongo a disposición del que la necesite y ya te digo y bueno por ejemplo en el coro de Paco Mora ya te digo la reacción cuando me vieron como yo soy para el tema de yo entré como un componente más y bueno y lo que sí pasa es que yo lo que quiero para mi equipo es lo mejor que yo en el coro de Paco Mora y yo se lo dije a Paco Mora digo Paco yo pienso esto pienso lo otro esto me parece bien esto me parece menos bien esto no es que y bueno tú cuando dejarte que yo te diga cosas pues tú me dices que me calles ya está pero bueno mientras tanto y la verdad que congenie con él y me escuchó y se hicieron hicimos cosas vamos que se me tuvo en cuenta en varias en varias opiniones que bueno que yo creo que fueron que el coro fuera un poquito más para arriba subieron el caloncito más de eso también tuvimos aportamos nuestro granito de arena y ya te digo y yo yo me gusta darlo todo y me parto la cama de hecho yo creo que parte de las enemistades que me he granjeado en el tema del canabás que son ellos que yo no me llevo mal con nadie que si hay alguien que me puede ver un poquito menos un poquito más es problema de ellos es porque yo siempre he defendido la camiseta que he tenido puesta con uñas y dientes y el grupo donde yo estoy para mí es el mejor con sus limitaciones pero que lo digo yo que no se lo diga no se lo diga nadie ¿sabes? entonces eso más por defender a lo mejor de manera un poco vehemente mis agrupaciones en las que he estado pues he tenido problemas con gente que bueno que la verdad es que no me preocupa porque lo seguiré haciendo hasta que me muera y bueno como me temía amigos se nos ha acabado Larita en un pispás y ya solo quiero agradecer a los dos ¿sabe lo habrán sortado ya? ¿o se habrá escapado lo habrán secuestrado? pues se cortó se cortó y no hemos vuelto a saber nada de él así que me imagino que estará estará en comisaría estará en comisaría o algo ¿qué personaje? así que nada Narro, Manolo daros las gracias por todo lo que nos había entregado también a Narro él sabe que yo lo apreciaba mucho antes de conocerlo por lo que hizo con los caperucitos que fue mi primero mi primero gran amor de carnaval y daros las gracias no me lo recuerde no me lo recuerde Luisito bueno yo me acuerdo positivamente de eso la verdad yo sé que tú no pero yo me acuerdo de esos ratitos así que nada agradeceros los dos este ratito de carnaval y desearos que pronto nos podamos ver y hablar de carnaval que es lo que a nosotros nos gusta otro un abrazo encantado de haber participado un abrazo para todos igualmente bueno señores otro programa más que interés tenía yo por saber de conocer este este tipo de de nómadas que viajan a Cádiz con grandes agrupaciones y ver cómo se las arregla así que nada ir despidiéndose Alfonso sí bueno Narro lo conozco he estado hasta en alguna aventura con él y yo no conozco un aficionado más fiebre que Narro en Sevilla la verdad mira que el que andaba en Sevilla somos pocos pero a los que nos gusta pues somos demasiado picados pero yo creo que Narro lo pondrían en número uno la verdad y bueno y Manolo fíjate Manolo ha estado con Yuyo con el más grande un primer premio con eso está todo listo Anguita rapidito que nos yo decir que este va a ser el primer programa de varios que se le dedicarán a los nomadas carnavaleros correcto habrá versión cordobesa habrá versión gaditana y seguiremos apostando por este tipo de programas así que sin más dilación sean buenos malos regulares pero escuchen siempre carnaval